Muchas películas de guerra pecan de un exceso de heroísmo y epicidad que a veces maquilla en lo que de verdad les pasó a muchos supervivientes. Tras la primera guerra mundial, la más brutal, destructora y experimental, en la guerra que acabó con todas las guerras, se acuñaría el término Shell Shock, utilizado para describir el trastorno por estrés postraumático que afectó a muchos soldados durante la guerra, antes de que se descubriera dicha patología. Una reacción ante la intensidad de los bombardeos y la lucha que produce una impotencia que se traduce en pánico, estar asustado, sentir deseos de huir o una falta de capacidad para razonar, dormir, caminar o hablar. Muchos aún se sentían dentro de las trincheras, en alerta por la llegada del enemigo. Muchos aún oían los gritos de sus compañeros, de los bombardeos que día y noche no dejaban de martillar los oídos de los combatientes. Un gran ejemplo de este trastorno se encuentra en la serie Peaky Blinders. Un gran ejemplo de este trastorno se encuentra en la serie Peaky Blinders.